El Congreso ha rechazado la reforma del régimen laboral de los estibadores. 175 votos en contra del PSOE y Unidos Podemos han superado a los 145 a favor del Grupo Popular y PNV. Ha habido también 33 abstenciones de Ciudadanos, más el error de Íñigo Errojón. Queda derogado el Real Decreto Ley. No ha convencido la advertencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de que la no convalidación llevaría a una multa millonaria a España por no seguir las directrices de Bruselas. Lamentar la falta de responsabilidad política que aboca a que muchos españoles vayan a tener que pagar una sanción muy importante directamente de su bolsillo. Dentro de la Cámara, en el debate, el ministro intentó convencer a los diputados de la necesidad de aprobar el Real Decreto. Si esta Cámara no aprueba una modificación legal, cae la multa. Y si cae la multa, son 134.000 euros cada día. De la Serna apeló a la responsabilidad de los diputados. Les pidió visión de Estado y altura de miras para poner fin al monopolio en la contratación de trabajadores de la Estiva. Y el Gobierno ha hecho su parte. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. El Gobierno estaba obligado a hacer lo que ha hecho. Y ahora, por lo tanto, le corresponde dar respuesta a este Congreso, que tiene la misma responsabilidad que puede tener el Gobierno. En la tribuna del Congreso siguió la sesión un grupo de estibadores. La oposición recriminó no haber pactado el decreto con patronal, sindicatos y partidos políticos. Gracias por ver el video.